Hola, hola. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Bueno, creo que son ya las cinco, así que vamos a empezar puntualmente para intentar también terminar puntualmente. Así que, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que estáis aquí en GUNEA, como a aquellas personas que nos están siguiendo de manera telemática. Para hacer la introducción, tenemos aquí a Irune Verasaluce, que nos haga la introducción. Le cedo la palabra. Sí, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a esta sala GUNEA de la Diputación y también a aquellas personas que nos están siguiendo de manera telemática. En nombre de la Diputación Foral de Ibuzcoa, bienvenidos, bienvenidas también a este curso organizado por la Diputación con la colaboración de la UNED y del Instituto de Gobernanza Democrática Globernanz. Hoy vamos a contar con la presencia de Olatza Raskin, Sergio García y de Rinunciaga, a quienes también quiero agradecer su presencia. Es el segundo día en el que organizamos este curso y, como sabemos decir siempre, bueno, creemos justamente en estos retos que tenemos delante y de la mano, precisamente, de la gobernanza. tenemos que tener muy claro que también no hay ninguna vía fácil ni recetas mágicas tampoco y que lo que exige es implicación, trabajo y conciencia colectiva, que estoy seguro que todas las personas que estamos aquí compartimos. Pensamos que esta gobernanza abierta y colaborativa es una herramienta imprescindible de cara al futuro para poder acercarnos de la manera más adecuada a ese futuro que deseamos para todos y para todas. Un futuro que queremos diseñar entre todos y todas de una manera colectiva y con una intención innovadora. Dentro de este curso 2023 y 2024, las personas que estáis aquí como alumnos estáis aquí dentro del módulo 7 y último. Justamente me parece que la sesión de hoy os va a ser muy útil de cara a lo que vais a estudiar en este módulo. La sesión tiene como título experimentos de buena gobernanza en tiempo real y para ello lo mejor es conocer las diferentes experiencias y es la oportunidad que vamos a tener hoy. Por un lado, tendremos a Olad Zarazkin, que nos hablará de la experiencia de la Diputación Foral de Ipúzcoa con la buena gobernanza. Después contaremos con Sergio García, que conoce muy bien nuestro ecosistema y que nos hablará desde un punto de vista académico. Y para terminar, contaremos con Eider y Nunciaga que nos permitirá conocer la experimentación realizada en el ámbito privado de la buena gobernanza en el BBK CUNA. Mi agradecimiento, por lo tanto, a los tres oradores y a todas las personas que están aquí siguiéndonos con el convencimiento de que va a ser una sesión fructífera para todo el mundo y pedirles disculpas porque no me puedo quedar aquí debido a que, bueno, pues estamos en la campaña electoral y me es imprescindible ausentarme. Pero, bueno, espero y confío en que en una próxima ocasión sí que tenga la posibilidad de estar con todos y todas ustedes y compartir este trabajo que van a realizar que deseo que sea provechoso para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Iruna. Bueno, ella ya ha presentado a los tres oradores que vamos a tener en la jornada de hoy. Y que nos van a hablar en el orden que están aquí, sentados, empezando por Elad Raskin, luego Sergio García y por último Eider y Nunciaga, que vamos a hablar, como digo, de gobernanza durante toda la sesión. Y para ello vamos a contar con estas tres personas que tienen un gran conocimiento de este tema y vamos a empezar desde nuestra propia casa, desde Ipúzcoa, desde la Diputación, por la cual contamos con Olad Raskin, que lleva seis años trabajando aquí en la Diputación y en los últimos tres años en el gabinete de la Diputación dirigiendo la estrategia y el programa de Torquizuna Eraikis. Nos van a hablar Olad Zeyder en euskera, Sergio en cambio en castellano. Así que veo que ya hay personas que tienen los sistemas de traducción. Si hay alguien más que los necesita, por favor, que los recoja. En el caso de las personas que nos están siguiendo de manera telemática, se les ha explicado para ver cómo tienen que disponer para tener la traducción. Confío en que todo salga correctamente. Así que, bueno, pues vamos a hablar de experimentos en gobernanza real. Aquí, Olad, Sergio también, pero bueno, como digo, tú has sido profesora en este módulo 7, por lo que vais a hablar un poco sobre este tema también. Y las personas que están aquí presentes van a seguir pudiendo aprender. Pero bueno, en el caso de las personas que nos están siguiendo desde casa, como les explicaríais qué es Torquizuna Eraikis, poniendo el contexto, y luego en los ocho años que tenemos de experiencia aquí en Gepuzkoa, cuáles son las experiencias de diputación que podríamos compartir. Cada uno dispone de 20 minutos. Os haré una señal en caso de que paséis el tiempo, marcado, así que, Olad, cuando lo desees. Buenas tardes, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí y también las personas que nos están siguiendo al otro lado de la pantalla. Bueno, desde el momento que me ha presentado Miquel, yo quisiera darles a conocer la experiencia práctica que tenemos en la Diputación de Gepuzkoa dentro de la estrategia de Torquizuna Eraikis, viendo un poquito cuál es el contexto en el que ha nacido y también los programas concretos que desarrollamos dentro de la estrategia. Cuando me invitaron, me solicitaban hablar de alguna experiencia concreta basadas en la experimentación y en la colaboración, y en principio esta es la idea que voy a desarrollar en la segunda parte de mi intervención, pero me parecía interesante situar y contextualizar este programa, Torquizuna Eraikis, y exponerles en qué consiste, en qué ha consistido y también cuál ha sido la actuación que ha desarrollado la Diputación Foral en este ámbito de la gobernanza colaborativa. Así que vamos a empezar, como digo, con el Torquizuna Eraikis. Bueno, en principio, ¿qué es el Torquizuna Eraikis? Pues lo que decimos es que el Torquizuna Eraikis es un marco y una marca que la Diputación Foral de Ipuzkoa ha propuesto para impulsar la gobernanza colaborativa como respuesta a la crisis de la democracia liberal. Es, por lo tanto, un marco y una marca de Diputación para impulsar la gobernanza colaborativa en nuestro territorio. Y para materializar esta gobernanza, la apuesta que se ha hecho en base a los retos complejos que enfrenta nuestro territorio ha sido hacer una nueva cultura política, diseñar una agenda con la implicación y la participación de la propia sociedad organizada y de la ciudadanía. En ese sentido, se puede decir que, como digo, es una apuesta por una nueva cultura política en la que nos invita a la ciudadanía organizada y a los diferentes agentes sociales a participar y a implicarnos en la política buscando, como digo, una nueva cultura política. ¿Por qué se plantea el Torquizuna Eraikis? Bueno, pues hay que tener en cuenta como la propia diputada ha mencionado en su introducción que se ha necesitado o se ha evidenciado la necesidad de buscar nuevas fórmulas de labor política. También se ha hablado de la crisis de la democracia liberal. Y yo quisiera ofrecerles unos datos que pueden ser significativos. Estos datos los monitorizamos desde el año 2016 en base a algunas encuestas que se hacen a nivel territorial y estos datos son de septiembre del año 2023. Una primera pregunta que planteamos en Castellín es ¿confía en la política? Se les pregunta a la gente y es muy significativo como casi un 80% de la ciudadanía guibuzcuana responde negativamente. Es decir, hay una actitud de lejanía hacia la política por parte de la ciudadanía. Otro dato importante es la valoración que tiene la ciudadanía o la confianza que tienen en las instituciones más cercanas donde podemos situar el ayuntamiento, la diputación, el gobierno vasco y también el gobierno español. El gráfico creo que es bastante significativo y podemos decir que la institución que inspira más confianza a la ciudadanía son los ayuntamientos, seguida por la diputación y después el gobierno vasco y el gobierno estatal, el gobierno central. Como vemos, los tres primeros niveles institucionales de alguna manera superan el aprobado. Están bastante cerca las tres instituciones, como digo, dentro de esta nota de superado, digamos, aprobado. En todo caso, ambos datos, los que hemos visto, sí que muestran una evidente lejanía de la ciudadanía respecto de la política. De manera que las instituciones de alguna manera sí que inspiran confianza a la ciudadanía, pero con un aprobado más bien bajo. No es una tendencia exclusiva de Guipúzcoa o que se dé de forma aislada es un fenómeno que se da en casi todos los países del mundo occidental y si empezáramos quizás a analizar datos de otras administraciones de otros países, quizás obtendríamos datos todavía peores. Pero, con todo y con eso, sí que consideramos que frente a este tipo de tendencias y datos las instituciones nos tenemos que sentir interpelados y que debemos revisar nuestra forma de hacer política, repensar nuestra labor política y es en ese contexto en el que debemos situar el proyecto Torquizuna Eraikis con el objetivo de buscar otro tipo de relaciones y de modos de relacionarnos con la ciudadanía y con los agentes sociales. en este sentido Torquizuna Eraikis se basa en una serie de principios y un determinado contexto en el que surge, como digo, se inicia su recorrido en el año 2016, hace ya tres legislaturas con unas características concretas, aunque, como digo, hay diversos ejemplos en los que nos sirvieron de inspiración en su momento, la fórmula que tenemos desarrollada es una fórmula que busca responder a la realidad de nuestro territorio y adecuado a nuestro propio modelo adecuado de Guipúzcoa. en principio es una iniciativa de un gobierno liderado con un fuerte liderazgo institucional y los propios recursos utilizados para poner en marcha este modelo pues han sido puestos en marcha por la propia diputación. Esto significa que se trata de una iniciativa coherente con el llamado modelo Guipúzcoa que tiene una serie de características concretas que han permitido precisamente poner en marcha en estos últimos ocho o nueve años esta iniciativa de Torquizuna Heráquiz. Todavía señalamos por ejemplo que se trata de un territorio con un alto nivel de cohesión con un modelo socioeconómico concreto y con un capital social muy importante de alto nivel a pesar de que como en otros países también bueno pues las tendencias no son tan positivas como hemos visto en los datos anteriores. por otro lado lo que ha hecho de Torquizuna Heráquiz es crear una serie de contextos abiertos para la experimentación también para la escucha y para experimentar nuevas iniciativas y todo esto lo que ha pretendido al fin y al cabo ha sido lo que he mencionado al principio como es generar una mayor democracia una mayor confianza y un mayor valor público en nuestro territorio. Voy a exponer brevemente cuál es el camino que se ha recorrido en Torquizuna Heráquiz desde los inicios del año 2016 pero bueno como dispone desde poco tiempo serán unas pocas pinceladas como he dicho se inicia la estrategia en el año 2016 yo subrayería subrayería en este caso como en este momento hubo una visión política muy valiente digamos muy inspirada también para desarrollar y poner en marcha una iniciativa de estas características quizás en aquel momento no se hizo mucho trabajo sobre la propia conceptualización del modelo pero sí que se pusieron unos cimientos muy firmes y yo subrayería sobre todo que a la hora de formular Torquizuna Heráquiz tenía muy claro desde diputación desde dentro de la casa que era una iniciativa que teníamos que promover que queríamos promover nosotros nosotras desde la diputación con el liderazgo del diputado general con el apoyo del máximo nivel de liderazgo de la diputación y de esta manera dentro del gabinete se creó una unidad para dar impulso a esta iniciativa y que desarrolló una arquitectura descentralizada de manera que se implicaran también el resto de departamentos forales y por eso y de esa manera desarrollar una visión más holística por otro lado algo que también hay que subrayar es como en aquellos principios estaba muy claro que era necesario contar con la aportación de la academia y de la investigación y debía incorporarse también la participación de la propia ciudadanía y de los agentes sociales esta conceptualización se hizo desde un principio como ven y un último elemento a mencionar es que aun siendo una iniciativa nacida en Ipúzcoa tenía la mirada también hacia el hacia el exterior hacia el mundo internacional internacional con una importancia grande que se le da también a trasladar todos los materiales y socializar todos los materiales a la propia sociedad y al mundo académico a partir de ahí se centraron las labores sobre todo en la creación de centros de referencia también en diversas experimentaciones y a partir del 2020 podemos decir que llegamos a tener un primer modelo formal con la aprobación del Consejo de Diputados de cara a la institucionalización de Torquizuna Herakis la aportación que hacía este modelo era la creación de diferentes espacios y también los diferentes programas e iniciativas que se desarrollaban dentro de Torquizuna Herakis a partir de ahí en los años 22 y 23 podemos decir que Torquizuna Herakis se ha convertido en una arquitectura policéntrica en un modelo de arquitectura policéntrica dentro de un ecosistema innovador diferente que en comparación con el modelo inicial se ha complejizado se ha sofisticado de alguna manera en el año 23 podemos subrayar dos hitos importantes dentro de la posibilidad de hacer la evaluación de Torquizuna Herakis que nos puso sobre la mesa los logros conseguidos y también los retos de cara al futuro los retos más importantes de cara al futuro y a partir del 2023 se publicó de la mano de la Universidad de Lobaina el caso de Torquizuna Herakis en el que participaron académicos expertos en gobernanza y que ha situado a Torquizuna Herakis a nivel internacional y ahora saltando al año 2024 al año actual pues cabe mencionar que estos dos ejercicios que he mencionado han sido muy importantes para empezar a transitar en una nueva dirección una dirección que se basa en el modelo inicial en esas estrategias iniciales para de alguna manera dar un viraje en el que hemos apostado por la innovación lo que se llama innovación orientada a retos con este nuevo enfoque me dicen me quedan cinco minutos bueno bien pues voy a pisar un poquito el acelerador así que bueno pues el torquiz una era y quizás al fin y al cabo la fórmula que propone es la que les he expuesto articular diferentes espacios basados en la escucha la escucha de la propia sociedad pasar a la deliberación y a la experimentación y a partir de ahí intentar incidir en las políticas públicas he mencionado la arquitectura original organizada en base a espacios en guipuzcoa taldea donde se situaba este espacio de escucha de liberación también guipuzcoa lab como laboratorio para la experimentación poniendo en marcha varias misiones y luego una serie de centros y de estrategias de referencia y todo este contexto bueno pues para qué pues concretamente para llegar a una iniciativa en la que como he adelantado se combina la experimentación y la gobernanza situada dentro del grupo guipuzcoa taldea que sería el proyecto de la ciudadanía o proyectos de la ciudadanía otra cosa que puedo decir sobre esta iniciativa es que este programa se puso en primer lugar en marcha en el 2016 con la voluntad de hacer innovación de las políticas públicas y a través de este programa lo que se promueve es la utilización de una serie de recursos económicos que se ofrece a los diferentes agentes territoriales para poder abordar de manera colaborativa y experimental las diversas iniciativas y a partir de ahí la propia diputación y el resto de agentes territoriales puedan sacar un aprendizaje en base a esa experimentación y en caso de que sea posible incorporarlos en la agenda pública de la administración desde año 2021 además esta suele ser una línea de subvenciones que se publican anualmente para hacer experimentos piloto con los agentes que presentan proyectos con lo que se busca es a partir de este modelo buscar una cercanía a los proyectos en base a esta experimentación para que la propia diputación y las diferentes unidades forales puedan desarrollar conocimientos y aprendizajes en base a los resultados de estos experimentos y de esta manera incorporarlos si es posible a nuestra propia labor política y bueno quería mencionar tres proyectos concretos para mostrar cómo se desarrollan estos proyectos en base a la experimentación y que han tenido impacto en nuestra propia política posterior yendo a la primera convocatoria del año 2016-2017 hubo un proyecto que se denominó Cierrara cuyo beneficiario fue el ayuntamiento de Usurvil pero fue desarrollado también con la colaboración del ayuntamiento de Oñati con las empresas El Uyar y Simple la aportación principal de este proyecto se basó en una inquietud que tenían ambos ayuntamientos en el sentido de que querían que sus programas de subvenciones fueran evaluados pero no de la manera habitual con el sistema de evaluación habitual sino que buscaban un marco metodológico más dirigido al impacto y de esta manera medir cuál era el impacto real de las subvenciones para ver si eran capaces de promover un cambio social real para ello como digo desarrollaron o se diseñó una metodología innovadora en colaboración como digo por parte de ambos ayuntamientos y en base a ese aprendizaje la propia diputación también incorporó esta evaluación a sus propios programas de subvenciones de manera que como vemos se trata de una experimentación un proceso de experimentación que se ha desarrollado a nivel municipal que ha tenido impacto también en la propia diputación foral otro ejemplo se situaría en la convocatoria 2020-2021 en este caso los proyectos beneficiarios vinieron de la mano de la cooperativa ISEA y de la escuela politécnica de Mondragón que iniciaron una experimentación con el ayuntamiento de Legazpie con el objetivo de crear una metodología o un prototipo alrededor de un edificio que había adquirido el ayuntamiento para fomentar la intergeneracionalidad no solamente desde el punto de vista arquitectónico sino también a la hora de ofrecer servicios y diversos espacios de equipamiento y en base a los aprendizajes obtenidos en este proyecto también hubo la posibilidad de extender este proyecto a otras localidades y de esta manera en Arrosate de Mondragón también se puso en marcha otra experiencia y después con Adinberri centro de referencia de Torquizuna Herakiz también se ha desarrollado una estrategia para fomentar actividades intergeneracionales en todo el territorio y creo que ya estoy fuera de tiempo el último ejemplo que quería exponerles de forma breve hace referencia a la convocatoria 2021-2022 se trata de las asambleas ciudadanas sobre el clima en este caso este proyecto fue desarrollado por la fundación Ola Sodorrea con el objetivo de partir de las diferentes experiencias internacionales para crear una metodología en base a un proceso deliberativo adecuado al territorio y adaptado a la metodología de la OCDE para combatir la crisis climática y democrática en base a esta subvención hicieron un planteamiento metodológico que ha permitido desarrollar una serie de asambleas ciudadanas sobre el clima con implicación directa también de la diputación foral y creo que ya estoy fuera de tiempo ¿verdad? Sí que quisiera disponer de un minuto para decir que bueno todo esto que lo he dicho muy rápidamente está recogido aquí en esta documentación que se ha desarrollado con la colaboración de Sergio García y Maite Collado y que está recogido muy bien así que les invito a su lectura es que de casco hola gracias al principio no lo he explicado pero vamos a dar la posibilidad a los tres de hacer sus presentaciones y después podremos abrir un turno de preguntas es decir que no han venido solamente a escuchar sino que si tienen preguntas que hacer pues también van a poder desarrollar esta interacción ¿de acuerdo? bueno ya hemos puesto un poco el tema hola sobre lo que va a hablar Sergio porque Sergio es de la rentería aunque está trabajando en Pamplona donde reside y donde trabaja como profesor en la universidad en la universidad de ciencias políticas en la universidad pública de Navarra concretamente y también es investigador en el Instituto de Gobernanza y ha colaborado muchas veces con las experiencias guibuzcoanas y de hecho va a hablar de experimentos políticos en tiempo real la gobernanza colaborativa en Guibuzco ese es el libro que nos va a presentar y bueno a ver cuáles son las colaboraciones y experimentaciones que has encontrado en Guibuzco y qué percepción tiene hay ahí un reto 20 minutos bueno si es muy interesante bueno piensen ustedes también las preguntas que me quieren hacerle tanto a Olad como a Sergio y a Eider Sergio cuando quieras estar aquí la verdad por varios motivos unos por ver muchas caras conocidas otros porque yo soy fan de la diputación desde que Goisever sobre todo nos encargó un proyecto a Globernas que me acerqué un poquito más a lo que se estaba haciendo y ahora mucho más con otros proyectos que tenemos Udale, Torquiz, Unaraikis la verdad es que suelo decir que Guibuzcoa juega en primera liga en primera liga en el ámbito de la gobernanza colaborativa y ahora diré por qué y no es un asunto menor porque el gobierno es un arte y una ciencia no es solo una ciencia es un arte porque es más complejo que una ciencia que investiga la realidad el comportamiento humano la acción colectiva requiere cualidades por parte de las personas requiere la utilización del conocimiento experto entonces cuando ves un grupo de personas comprometidos con mejorar la forma de gobierno pues cuanto menos despierta admiración y esa es la actitud que tengo frente a lo que está haciendo tanto a Globernas como a la Diputación a la UNED y a quienes han venido aquí nos están escuchando desde sus casas se le hubiera abierto este espacio para poder charlar sobre estos temas que espero que os resulten interesantes entonces aunque el libro que han mencionado se centra en el caso de Guibuzcoa en realidad lo que pretende es arrojar luz sobre un tema mucho más amplio que es el arte de gobernar lo que estábamos mencionando que nosotros pues la gente que se dedica al estudio de ese ámbito la gobernanza colaborativa no hace falta poner apellidos se le ponen muchos apellidos pero bueno digamos que lo que es la buena gobernanza entonces en vez de meterme en los proyectos específicos quería decir también el porqué es tan importante reflexionar sobre cómo gobernar y quería hablar de cuatro niveles el primero es que los retos que tiene la humanidad ante sí son más desafiantes que nunca aquí apenas he dibujado algunos de ellos pero todos estos problemas que el mundo tiene ante sí que nosotros que nosotras tenemos ante sí que son globales pero que se manifiestan en mi pueblo y en mi barrio requieren soluciones innovadoras porque jamás hemos encontrado soluciones para esos problemas el cambio climático es un problema complejísimo que tiene muchas aristas muchas ramificaciones aunque es un tema global la batalla se gana en el barrio barrios autosostenibles con gente que decide emprender proyectos colectivos para más básicamente alcanzar tanta autosuficiencia como sea posible nuestro modelo económico social político está muy lejos de esa realidad la gestión de la diversidad otro de esos grandísimos desafíos no me refiero solo a la diversidad lingüística que también sino que por ejemplo para mantener el sistema de protección social en Euskadi se requieren bastantes migrantes España necesita 7 millones por lo menos de aquí al 2050 según estudios del Real Instituto del Cano y eso supone un desafío para la gestión de la diversidad grandísima grandísimo cuando además hay algunas corrientes políticas que tienen todo un discurso en contra de la migración entonces tenemos ahí una parálisis el sistema de protección social también pues todos sabemos que la pirámide poblacional nuestra es así invertida tenía que ser una pirámide normal mucha gente nace pues hay algunos jóvenes mucha gente trabajadora y poca gente mayor que recibe la pensión nuestra pirámide está invertida por lo tanto mantener los niveles de bienestar social requiere pensamiento nuevo ningún partido político quiere meterle mano a eso de manera directa porque es muy poco electoralista decir que vamos a meter la mano a las pensiones es decir a los jubilados que vamos a basar las pensiones o decir a los jóvenes que tienen que ser más solidarias con sus mayores cada grupo social también tiene ciertos intereses que son muy difíciles de gestionar todo el tema de los cuidados cuidados de la gente mayor cuidados de los niños no hemos resuelto cómo hacerlo de manera efectiva para que haya conciliación para que la incorporación de la mujer a la vida laboral en plena igualdad pueda ser efectiva y entonces no hay una receta para poder lograrlo todos hablamos ahora de inteligencia artificial es como la moda constantemente inteligencia artificial robotización bueno pues hay capacidad para robotizar y automatizar ámbitos de la vida económica que podrían reducir 70% del trabajo actualmente entonces hay capacidad técnica para ello pero eso supondría un impacto social grandísimo entonces cómo aprovechar las bondades de la robotización de la inteligencia artificial pero esquivando los riesgos que eso supone es uno de esos grandes desafíos que tenemos y muchos más la transición ecológica todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que avanzar hacia una economía verde pero no sabemos cómo hacerlo eso requiere innovación política entonces el ámbito los estudios sobre gobernanza tratan de buscar buenas prácticas en todo el mundo que nos permitan replicar algunas estrategias pensando en lo global pero actuando en lo local el segundo nivel que quería mencionar es que además muchos de los problemas que tenemos actualmente son el resultado de nuestras victorias y por eso es que es tan difícil abordarlos algunos de los que he mencionado nos sirven de ejemplo el cambio climático el cambio climático se puede decir que es el resultado perdón luego voy atrás es el resultado del éxito de nuestras políticas de crecimiento económico que se basan en la industrialización desde la industrialización hemos tenido políticas para crecer económicamente y eso ha hecho que nuestra capacidad de los biosistemas en cierta manera se agote el envejecimiento de la población y la inversión de la pirámide poblacional que he mencionado es verdad que es un desafío pero es el resultado del éxito de nuestras políticas de sanidad pública para alargar la vida para reducir la mortandad infantil y para poder vivir en tantas condiciones óptimas como sea posible y tantos años como sea posible entonces por eso es que es muy difícil resolverlo la incapacidad para abordar cuestiones sistémicas que ha mencionado también Olantz uno de los principios que informa de Torky es tener miradas sistémicas eso significa simplemente mirar la totalidad de las cosas pero tenemos una manera de organizar el conocimiento que viene de la ilustración y que nos dice que lo más efectivo es dividir la realidad en compartimentos cada vez más pequeñitos para penetrar con mucha profundidad por eso es que han surgido múltiples disciplinas científicas cada vez más pequeñitas porque hemos visto que eso es lo más efectivo para penetrar en lo profundo de la realidad sin embargo nos hemos convertido en presas de esa manera de pensar y de abordar la realidad y no tenemos ahora sistemas cognitivos para poder ver problemas complejos y todos los que he mencionado son problemas complejos sistémicos digamos la desinformación otro de esos grandes problemas que tenemos hoy y que no hay una respuesta tan clara bueno la desinformación es el resultado del éxito de las políticas que han intentado que tengamos información al acceso de todos de hecho la ignorancia en el pasado era el resultado de la falta de información pero hoy vivimos ante un tipo de ignorancia mucho más sofisticada que tiene que ver con nuestra incapacidad para discriminar qué información es verídica y cuál no lo tercero el tercer nivel que quería mencionar es que los instrumentos políticos que teníamos y que fueron muy buenos en el pasado han agotado su capacidad de responder ante los problemas nuevos que estamos enfrentando la mundialización de la vida es una realidad que viene fraguándose desde hace mucho tiempo pero el Estado-Nación sigue siendo el instrumento político por antonomas por excelencia aunque hay intentos por integrar la política a nivel europeo a nivel internacional el Estado-Nación sigue siendo todavía el instrumento político fundamental y el Estado-Nación tiene límites para poder gestionar flujos intercambios globales segundo punto de la excelencia la competición ha sido un principio clave para articular la vida de las sociedades modernas en el mundo académico en la economía en los medios de comunicación dentro de los partidos se compite por llegar al poder etcétera y eso bueno ha tenido pues éxito en algunos ámbitos pero las sociedades complejas interconectadas o donde finalmente los riesgos son demasiado amplios necesitan otros principios articuladores porque con la competición lo que podemos hacer es acabar con la vida en el planeta cualquier chispa que está hoy día en un ámbito puede generar una conflagración internacional por eso necesitamos sistemas más cooperativos pero desde pequeñitos no estamos entrenados en la cooperación y por último quería mencionar las amenazas que enfrentamos son históricas por primera vez en la historia la supervivencia del Homo Sapiens en la Tierra está en entredicho tanto por el cambio climático como por el terrorismo internacional las armas de destrucción masiva el potencial de escalada de las guerras que enfrentamos y por todo eso se hace tan 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 necesario innovar en la política y este gráfico yo creo que es muy ilustrativo esto que da medio risa es el reloj del apocalipsis quedan 90 segundos para el apocalipsis esto que parecería un chiste es una metodología que han diseñado los científicos atómicos de la Universidad de Chicago y que durante la guerra fría pues la inventaron para detectar el riesgo real que existe de catástrofe internacional al principio pues por las armas nucleares y ahora se suman pues muchos de los problemas que he mencionado hace poquito cambiaron las agujas de reloj 90 segundos para la medianoche entonces en realidad no es un chiste las amenazas son muy muy serias segundo punto entonces que es esto de la gobernanza que es eso de la gobernanza que suena además tan rimbombante además de un intento por mejorar el arte y la ciencia del buen gobierno que es lo que mencionaba al principio entonces la gobernanza es una corriente dentro de lo que es la gestión pública y ha habido otras en el pasado que han sido muy importantes como la burocratización ninguna ha desaparecido la burocratización es un intento ya pues que surge de nuevo con la ilustración por organizar el estado eso sigue siendo fundamental cualquier país o cualquier territorio que aspire a tener un gobierno tiene que burocratizarse es decir tiene que crear departamentos procedimientos principios para que haya imparcialidad y se gestionen las cosas de la manera más eficiente posible ¿qué pasa? que cuando crece mucho el estado el aparato la burocracia eso se vuelve lento y además no hay capacidad de respuesta ante lo nuevo pues hay otras corrientes como el gerencialismo que vendría a ser una corriente que surge en los 60 en los 70 para aplicar los principios de la gestión privada al ámbito de lo público pero digamos que actualmente debido a los problemas que tenemos debido a la crisis de legitimidad también que Olatz había mencionado surge toda esta nueva corriente que llamamos la corriente de la buena gobernanza que pretende legitimar la política pero no solo eso también buscar soluciones más imaginativas a los problemas sociales y hay algunos rasgos centrales que tienen que ver con la gobernanza ahora cuando hablamos de gobernanza normalmente nos referimos a dos cosas nos referimos a los métodos y al arte del buen gobierno pero también a un diagnóstico de los cambios de la sociedad ¿por qué? porque gobernar exige por lo menos tres grandes preguntas uno es sobre quiénes gobiernos hay que entender bien la gente con la que gobierno o sobre la que gobierno también hay que ver los temas sobre los que se gobierna que tiene que ver en principio debería tener que ver con los retos más importantes y lo tercero es cómo cómo se gobierna entonces el discurso de la buena gobernanza tiende por lo menos a esa sociedad que cambia y cuáles son sus problemas la primera perspectiva diagnosticarlo porque si no le tomas el pulso a la sociedad no la puedes gobernar en términos de gestionar públicamente bien pero luego tiene una segunda parte que es bueno los métodos los conceptos los principios relacionados con el buen gobierno entonces en principio hay algunos rasgos centrales nosotros con Globernas lo que hemos hecho es de los principios de los conceptos de los enfoques métodos que tienen que ver con la buena gobernanza hemos creado un instrumento operativo para ayudar al gobierno administraciones locales o regionales por lo menos a introducir mecanismos entonces nosotros hablamos de mecanismos o procesos relacionados con la buena gobernanza que vendría a ser la parte de la derecha o esta derecha ¿verdad? sí ¿no? de la parte de la derecha métodos enfoques entonces nosotros hablamos ahora de mecanismos o procesos y hablamos de 20 ¿no? puede haber más seguramente entonces cada uno de ellos es susceptible de una intervención sobre la administración pública cada uno de ellos ¿sí? agudizar el diagnóstico la capacidad del gobierno de tomarle el pulso a la sociedad para ver cuáles son sus problemas y las tendencias sociales dos operar en modo de aprendizaje esto es que el gobierno no solo funcione reactivamente ante los problemas sino que establezca sistemas que le permitan aprender sobre la experiencia que es algo más necesario que en ningún ámbito porque los problemas son nuevos pero es muy difícil que la política aprenda porque todos los que están aquí que habéis tenido responsabilidades políticas sobre todo a nivel local alguno ha sido alcalde que es que tienes un montón de problemas que tienen que ser resueltos mañana entonces ¿cómo vas a estar hablando de gobernanza la anticipación si es que me está diciendo la gente que mañana va a ocurrir tal cosa en mi pueblo por eso el aprendizaje es más necesario que en ningún ámbito pero es muy difícil establecer sistemas políticos que aprendan bueno digamos hay mucho la transparencia rendición de cuentas pero además de estos de estos 20 mecanismos nosotros lo que decimos es que hay cuatro cuatro de ellos que son esenciales todos los demás deben introducirse poco a poco pero hay cuatro que son fundamentales y que no son cuestiones técnicas y ahora me voy a detener un poquito en cada una de ellas ¿sí? una es que el gobierno en vez de dirigir simplemente lo que hace es convertirse en un configurador de espacios para que actores implicados en un problema puedan diagnosticar juntos el problema puedan tomar decisiones puedan delinear pautas de acción e incluso puedan actuar conjuntamente yo creo que Olach ha hablado de la cuádruple hélice que es una manera pues de nuevo operativa de llamarle a eso que es simplemente que el gobierno imaginamos que estamos en el ámbito de la transición ecológica justa pues en vez de tomar una decisión y hacer una política pública sabe que si toma una decisión los ecologistas pueden que salten al cuello pero si toma otra decisión puede ser que las empresas relacionadas con los combustibles fósiles le cuestionen lo que va a hacer pero si toma otra decisión las eólicas se levantan porque no les parece apropiado por lo tanto la única manera de resolver un problema tan complejo con tantas con tantas dimensiones es que se pongan todos a dialogar y a tener en cuenta las diferentes piezas del puzzle porque no es solo que cada uno tenga unos intereses sino que cada uno está viendo el problema desde un ángulo que es muy importante tener en consideración pero cuando solo ves ese ángulo pierdes la imagen completa entonces el gobierno en vez de tomar decisiones simplemente también las tiene que tomar pero abre espacios para que puedan deliberar tomar decisiones juntos y emprender líneas de acción colaborativas con los diferentes actores implicados en el progreso sería el meollo de la gobernanza y de hecho así surge hay un libro que es planificar con complejidad una teoría de una racionalidad colaborativa que toma el caso de sacramento ahora hay muchísimos más casos entonces empieza a ver cómo lo hicieron y esa fue en esencia la idea más imaginativa de aquel momento luego hay otro elemento que tiene que ver con los sistemas cooperativos a los que ya a los que ya he hecho referencia y con el cultivo de las capacidades para la colaboración crear sistemas cooperativos tiene que ver más con un sistema de incentivos principios incentivos y también penalizaciones para facilitar la cooperación forzar en cierta manera que la gente pueda cooperar pero cualquiera que ha estado en un equipo sabe que eso no es suficiente no es solo suficiente que te diga oye te tienes que reunir tantos días tenéis que tomar una decisión juntos sino que cada persona que también compone ese grupo tiene que tener ciertas actitudes no se puede colaborar de igual manera que una persona que está acostumbrada a hablar todo el rato que no le gusta escuchar que le gusta imponer sus ideas que estar con personas que tienen en cuenta que bueno tenemos que llevar a una decisión compartida mi idea es una más tenemos que acomodar las perspectivas etcétera eso sería una segunda capacidad fundamental una tercera sería el estilo de liderazgo un liderazgo orientado a la creación de capacidad porque uno de los diagnósticos que se han hecho actualmente sobre todo en las sociedades occidentales es que la gente es muy capaz los ciudadanos hay más educación hay más tejido asociativo por lo tanto gobernar como si la gente fuese ignorante es perder un gran capital entonces el liderazgo lo que debe hacer en esos contextos es crear capacidad en otros para así poder emprender acciones cada vez más complejas en diferentes ámbitos que una persona sola no podría no podría hacer y de esa manera la gente también se siente más comprometida con el cauce de acción cuando tú tomas parte de la decisión en cierta manera sientes que también es tuya y el cuarto proceso capacidad que mencionamos que es esencial es el operar en modo de aprendizaje ya he hablado antes crear un sistema de nuevo que facilite el aprendizaje y también cultivar las cualidades individuales que favorezcan el aprendizaje de nuevo aquí la humildad si no tienes humildad no aprendes nada tres minutos todo esto todo esto en cierta manera tiene que aplicarse tanto a nivel de las estructuras instituciones como la agencia los individuos la capacidad de acción nosotros dijimos también el individuo la comunidad y las instituciones tienen un papel importante bueno ya voy terminando los casos no me iba a centrar mucho porque precisamente Olach ha estado muy vinculada y ella ha hablado de Torkisunaerakis que es la matriz de todo lo demás pero digamos los casos que hemos tenido en cuenta en el libro son sobre todo de Torkisunaerakis y Udale Torkisunaerakis que vendría a ser un intento por crear un ecosistema de aprendizaje para municipios y diputación en la que las buenas prácticas se comparten y se crean también espacios formativos para socializar las buenas prácticas y la diputación puede trasladar sus experiencias en el ámbito de la gobernanza a los ayuntamientos y viceversa y tiene algunos instrumentos que están publicados de todas maneras y los podéis ver pero también hemos tenido en cuenta otras experiencias que hay en otras partes porque hemos dicho que el discurso de la buena gobernanza es un discurso global es decir aunque estamos pensando en que mejore el gobierno de Vipuzkoa la mirada es internacional cualquier caso del mundo que sea susceptible de replicarse se tiene en cuenta para después introducir esas lecciones que se han aprendido en cualquier parte del mundo de nuevo entonces hay algunos casos que sí que hemos mirado de manera cercana el caso de Torre Lodones con los laboratorios de gobernanza económica la reforma de la constitución de Irlanda que también fue una iniciativa muy interesante un proyecto de transición ecológica justa en Ítaca en Nueva York en Estados Unidos y luego también pues hay algunas organizaciones que están en lo mismo con las que hemos intentado colaborar entonces nada en conclusión uno grandes cambios que han agotado los instrumentos políticos y por lo tanto se requieren nuevos instrumentos dos la innovación política es necesaria pero cuando hablamos de innovación normalmente pensamos en la innovación tecnológica o innovación social que es mucho marketing a veces tres es un momento que necesita creatividad política es decir equiparable al surgimiento del Estado o Nación eso fue una innovación política extraordinaria que favoreció la paz en un momento pero hoy día es un obstáculo bueno se requiere un ejercicio similar cuatro el marco teórico de la gobernanza yo creo que facilita el aprendizaje sobre un ámbito que es un arte y una ciencia compleja y por último pues estos cuatro mecanismos que he mencionado pues parecen ser la quinta esencia del arte y la ciencia de gobernar la creación de capacidad en otros un liderazgo transformación operar en modo de aprendizaje y configurar espacios para la deliberación de actores muchas gracias bueno como han visto tanto Laz como Sergio nos han tienen mucha información mucho conocimiento luego vamos a profundizar más todavía pero bueno hemos pasado de Ibuizcua Navarra y ahora iremos a Vizcaya a Bilbao porque Eider y Nunciaga como Laz también es licenciada en Derecho y bueno son tres personas jóvenes con gran experiencia al menos en comparación con otros sois más jóvenes pero bueno en el caso de Eider bueno pues a pesar de su juventud tiene un amplio currículum que no voy a leer porque podría pasar tranquilamente 20 minutos es una persona con una gran experiencia a nivel internacional y actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Bilbao encargada de las áreas de Euskera Atención Ciudadana Participación y Agenda 2030 pero bueno no son estos los temas a los que va a hablar hoy de hecho antes de llegar al Ayuntamiento de Bilbao entre el año 2021 y 23 fue directora del Centro de Innovación Social BBK Kuna que fue abierto en el 2021 ella fue la persona que lo dirigió inicialmente y nos va a dar a conocer su experiencia de BBK Kuna el tipo de proyectos que ha desarrollado y cuando quieras gracias Eider tienes la palabra 20 21 22 minutos muchas gracias gracias Miquel buenas tardes gracias por la invitación también a Glover Nance y a la Diputación de Ibuzcoa bueno tal y como ha dicho Miquel actualmente soy concejal del Ayuntamiento de Bilbao pero bueno vengo a hablar aquí con la chapela del pasado y del futuro porque bueno estos cuatro años los voy a desarrollar en el Ayuntamiento pero espero volver en el futuro a la Fundación BBK y antes de empezar a hablar del proyecto BBK Kuna quiero contextualizar un poquito de la misma manera que han hecho Olatz y Sergio diciendo que bueno lo que yo he aprendido en mi trayectoria profesional es que vivimos en un mundo muy global pero que los retos son muy parecidos en todos los lugares y bueno lamentablemente quizás también vivimos en un mundo cada vez más individualizado o más individualista y esto significa que aquello que no nos afecta directamente pues parece que no lo valoramos suficientemente quiero decir que estos retos globales los vemos quizás de una manera abstracta sin hacerles demasiado caso pero cuando tiene incidencia entonces en mi portal pues entonces sí me llama la atención o cuando le afecta a mi madre o a mi abuela o por lo que sea entonces es cuando le doy importancia a ese fenómeno o a ese reto ¿no? entonces yo creo que tenemos que partir por ahí a la hora de ver la desafección que se siente por parte de la sociedad con respecto a la política y que se puede extrapolar no solamente a Ibuzcoa sino también a otros territorios de manera que es un fenómeno que se da en diferentes lugares y que nos lleva a la necesidad de colaborar de buscar nuevos espacios de encuentro para hacer frente a un modelo que puede estar anticuado de manera que se creen nuevas áreas de trabajo no solamente desde el ámbito administrativo o académico sino de todos los diferentes ámbitos como ha dicho la diputada es necesaria desarrollar una conciencia colectiva como ha dicho ella una conciencia colectiva que debe ser nuestro objetivo porque ¿qué somos los elementos que estamos en esta cuádruple hélice? pues somos personas somos empresas somos sociedad somos centros de investigación pero detrás de todos ellos hay personas y si cambiamos el chip para entender las cosas así pues podremos conseguir pues mejores resultados implicarnos de una manera más personal como ha dicho antes Sergio para incorporar diferentes visiones y puntos de vista yo creo que se ve aquí bueno si yo escribiera aquí una M veríamos una M desde aquí pero vosotros desde otro lugar veríais una doble V y en otros verían una E y en otros verían un número 3 es decir el reto puede ser el mismo pero la forma de solucionarlo suele ser diferente bien en nuestro caso también en el Ayuntamiento de Bilbao incorporamos diariamente esta necesidad de la gobernanza colaborativa yo lo que hago es coordinar esta participación ciudadana en diferentes áreas en base a las estructuras e infraestructuras que tenemos en marcha desarrollando procesos participativos como los propios presupuestos participativos o un proyecto de conocimiento colaborativo pero bueno yo el proyecto que les quería compartir con ustedes es uno promovido por la Fundación BBK situado en la ciudad en la villa de Bilbao en el corazón de Bilbao concretamente en torno al puente de San Antón es la llamada Casa Cuna que en su momento fue un centro de una escuela infantil y que se ha ido transformando en base a los objetivos y los proyectos desarrollados por la Fundación y teniendo en cuenta que cada vez había menos centros escolares para las edades más bajas se decidió abrir este centro en relación al desarrollo sostenible no es no es algo que se desarrolla solamente en este proyecto sino en todos los proyectos en base a cuatro líneas estratégicas una de ellas es que todos los proyectos deben tener un impacto social y luego por otro lado está la agenda 2030 de manera que se pretende conseguir algo positivo a nivel bizcaíno en nuestro caso en este caso se nació como un centro de innovación social en el que participaban diferentes agentes para intentar dar soluciones a los múltiples retos de futuro que nos encontrábamos para empezar se localizan estos retos como ha mencionado Olaz y Sergio es muy importante en el caso de la agenda 2030 ver cómo nos afecta por ejemplo a las enfermedades infantiles o el hambre o el cambio climático también entonces lo que hemos hecho a través del instituto BBK que es un think tank en el que se reúnen expertos de diferentes ámbitos para ayudarnos a pensar cuáles deben ser nuestras prioridades en Vizcaya en base a todos estos retos cuáles son aquellos que deben tener prioridad en su elaboración con otros agentes sociales una vez identificados estos retos lo que se hace es una programación en base a diferentes metodologías en algunos casos bueno pues pueden ser más innovativos otros menos innovativos pero siempre con la colaboración de los diferentes agentes sociales en el caso de Kuna Lab que no he mencionado por cierto que todo el edificio es un proyecto son cinco cinco pisos yo les invitaría a conocerlo cuando pasen por Bilbao porque bueno es un edificio protegido y bueno pues ha hecho una labor importante importante y cada piso está destinado o relacionado con una línea de trabajo o de proyecto en este caso tenemos Kuna Lab que está relacionado con profesionales donde se incluyen diferentes proyectos convocatorias de investigación y acción que se apoyan y se ayudan mediante subvenciones y entre otros proyectos lo que se hace es buscar proyectos piloto que tengan impacto en Vizcaya o en Bilbao y que puedan ser trasladables a otros entornos se hace una convocatoria donde situamos también el BBK instituto este think tank que son expertos como digo de diferentes ámbitos profesionales académicos y sociales también y en Kuna Lab también se sitúa la red 2030 con más de 100 organizaciones que trabajan en el ámbito de la universidad de la empresa en el sector terciario etcétera y lo que se hacen es diversos proyectos para hacer frente a los retos de futuro un segundo pilar relacionado con la participación ciudadana incluye diferentes proyectos para nosotros ha sido muy importante que tener en cuenta que bueno pues había una cierta oposición también por parte de los vecinos que deseaban destinar este edificio a otras necesidades para eso se hizo una convocación una convocatoria mejor dicho de colaboración con los vecinos para incorporarlos también dentro de este modelo de gobernanza para proponer para que hagan propuestas también incorporar sus propuestas también a los proyectos que se están desarrollando se hace la convocatoria anualmente o cada dos años además también tenemos comunidades educativas que ustedes seguramente conocen en este caso se trata de reuniones que se hacen con los ciudadanos en los que pues hacen trabajos de formación mediante una dinamización son estas propias personas quienes hacen sus aportaciones y al final bueno pues se convierte en un elemento entregable que puede ser una guía una publicación una obra de teatro podría ser y hay una serie de proyectos que están en marcha uno sobre la pobreza menstrual otro sobre la interculturalidad sobre la medición del impacto social es decir hay diferentes proyectos y otro también piso destinado a la formación con diferentes tipos de formatos más habituales un aula sobre la agenda 2030 que hacemos con lo y bronovasco etcétera etcétera y bueno no sé si he llegado a los 20 minutos o no si no quizás he ido demasiado rápido no lo sé no perfectamente si se ha quedado algo pendiente habrá la posibilidad de hacer preguntas de acuerdo pues muchas gracias vale pues un aplauso bien como hemos dicho al principio querríamos abrir una charla no solamente entre los tres intervinientes sino también con las personas que están en la sala o también las personas que nos están siguiendo de manera telemática en el caso de las personas que nos siguen telemáticamente tendrán que utilizar el chat es decir escribir sus preguntas y desde los colaboradores que tenemos técnica pueden leernos las preguntas si alguien de aquí de la sala quiere preguntar que levante la mano por favor yo bueno siempre suele decirse que la pregunta más difícil es la primera así que podemos empezar con hola con casa con guipúzcoa una experiencia de ocho años es la que tenemos aquí la que tenéis entonces bueno en base de toda esta trayectoria cuáles son las reflexiones que podéis realizar los retos que habéis identificado en base a esta experiencia que habéis acumulado bueno tal y como has dicho yo puedo hablar desde mi propia experiencia y en este sentido he mencionado antes como en el año 2023 se hizo una evaluación de Torquizuna Erax donde surgieron una serie de claves importantes yo lo que haría es comentar como una iniciativa que ha sido capaz de transitar a lo largo de diversos ejercicios y de diversas legislaturas con la implicación de diferentes gobiernos pues necesita un fuerte liderazgo político yo subrayería sobre todo ese primer elemento el liderazgo político es sólido para poder desarrollar este tipo de iniciativas y para poder seguir en esa misma línea de trabajo yo sí que veo claramente que este es uno de los elementos claves luego por otro lado y esto quizás mirando un poquito al territorio y tiene que ver con la credibilidad yo creo que esta es otra clave otra clave importante la credibilidad quiero decir se puede hacer trabajo de marketing y de comunicación muy importante pero yo creo que tiene que tratarse de una iniciativa auténtica porque se parte de la experimentación pero tenemos que hacer algo conjuntamente en colaboración con otros agentes sociales y un factor muy importante es la credibilidad precisamente de cara a esos agentes sociales y que sea coherente lo que decimos con lo que hacemos que hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y volviendo a la diputación otra de las claves en las que ahora estamos inmersos también es que la gobernanza de colaboración la gobernanza colaborativa conlleva también otro paradigma importante que nos ha hecho reflexionar dentro de la diputación y es que para trabajar en esta clave de gobernanza colaborativa es evidentemente necesario hacer una reflexión sobre nuestros propios valores hasta qué punto damos valor justamente a esta gobernanza colaborativa a nuestra propia estructura y nuestros propios procesos es decir hay que facilitar la colaboración y bueno como sabemos las administraciones generalmente suelen ser más bien rígidas jerárquicas y una de las elementos claves es este precisamente no otro elemento quizás un cuarto elemento que podríamos subrayar y que ha mencionado también Sergio es que para trabajar en cuestiones de gobernanza también necesitamos conocimientos necesitamos personas y es algo que se aprende en base a la práctica y en este sentido las capacitaciones personales las experiencias las competencias personales son también necesarias y aquí hay un área muy importante un ámbito importante de trabajo no sólo por parte de la administración sino también por parte de los diferentes agentes ciudadanos del territorio yo como aprendizaje subrayaría estas cuatro claves que he mencionado no es poco no es poco bueno yo he hecho la primera pregunta a ver la segunda quien quiera que levante la mano por favor sí Antonio Casado de la Universidad del País Vasco en primer lugar bueno mi felicitación porque ha sido muy interesante pero quería preguntarle al leir porque ha hablado bastante rápido y quería me he quedado con ganas de conocer más pero relacionándolo sobre todo con algo que ha dicho Arantza y es que son los gobiernos municipales quienes han obtenido un mayor nivel de concienza por poco pero bueno también he leído que el tema de las ODS de los objetivos para el desarrollo el porcentaje más importante se sitúa también a nivel a nivel municipal entonces yo diría que hay una gran presión en todos los gobiernos municipales y aquí también es evidente la necesidad de la colaboración pero bueno en el caso de CUNA quería preguntar cómo veis esa colaboración has hablado de formación también lo ha hecho Sergio las comunidades de aprendizaje se han mencionado entonces quería preguntar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona desde vuestra experiencia por ejemplo cuando os ponéis en contacto con los responsables del mundo educativo yo trabajo en la universidad entonces qué necesitáis por ejemplo de la universidad en Bilbao además disponéis de más de una universidad entonces desde vuestra propia experiencia cuál es el mejor modelo gracias Antonio bueno pues mira tal y como has dicho el peso más importante de los objetivos al desarrollo sostenible se sitúa sobre los gobiernos locales y regionales y ya lo ha mencionado Sergio eso se debe a que bueno pues el problema climático tenemos que empezar a resolverlo desde la cercanía en el sentido que si individualmente no modificamos las actitudes y demás pues no va a ser posible cambiarlo de una manera global si no somos capaces de cambiar lo que es del día a día por nuestra parte lo que vemos que puede funcionar o que está funcionando es no dar demasiada importancia a a a los acrónimos es decir si estamos hablando de objetivos políticos etcétera teniendo en cuenta que hay movimientos anti en contra de la agenda 2030 y que en muchos casos lo que llega a la ciudadanía es que es una cuestión política y lo vemos muy claro ¿no? pues con el que hay un negacionismo del cambio climático ¿no? y también agricultores negando que haya cambio climático y que son ellos quienes bueno pues son los principales perjudicados de esta agenda 2030 en fin es evidente que tenemos que cambiar también su visión para que vean también el beneficio que les debe plantear ¿no? y aquí evidentemente tiene importancia también el sistema educativo no es solamente hablar de ODS o de la agenda 2030 es hablar sobre aprovechamiento de la energía solar para crear una comunidad energética porque si no el verano que viene vamos a tener tres grados más en Bilbao en Donostia etcétera entonces hay que traducir los mensajes para que los entienda la gente ¿no? antes he hablado sobre la misma formación ¿no? cuando sobre el exceso de información hay que ser muy claro en estos casos y sobre todo subrayar lo que más nos importa ¿no? lamentablemente siempre nos importa lo que nos afecta directamente entonces tenemos que ir más allá de los acrónimos y llevarlo a cosas más prácticas de esta manera conseguiremos enganchar a la gente entonces en tu caso pues trabajando en la universidad pues tienes cuestiones relacionadas con tesis con lo que pasa en las aulas tampoco hay que hablar sobre qué sucede en Sudán del Sur sino qué pasa aquí en fondo o en Arribia o en Bermeo yo creo que tenemos que traer las cosas a lo nuestro ¿no? a cosas prácticas y yo como persona ¿qué es lo que puedo hacer en mi día a día en mi vida diaria para tener un pequeño impacto desde que me levanto a la mañana pues por ejemplo cerrar el grifo mientras estoy en la ducha pero luego puedo coger el metro en vez del coche en fin estos pequeños cambios en los que podemos situar de manera práctica pues estas cuestiones yo creo pueden ser muy interesantes ¿hay alguna otra intervención? sí muchas gracias yo pensaba bueno sobre todo quería preguntar a la diputación en un caso en un caso anterior bueno habéis hablado de cuál es la trayectoria de Torquizuna Heraikis cuál ha sido el proceso y antes he hablado más de para la acción para hacer algo ¿verdad? entonces es por ahí por donde han venido los centros de referencia y una serie de responsabilidades que se han dado y como he visto ahora para el 2024 habláis de un cambio de rumbo a ver cómo era enfoque renovado de la arquitectura de espacios información enfocada a retos entonces el tema es exactamente qué es lo que estáis pensando lo que podemos entender es que ese modelo de los centros referenciales ya no va a ser tan importante como antes mal hora de desarrollar experimentaciones y deliberaciones quería preguntarte un poquito sobre esto ¿vale? gracias bueno mira desde el 2016 Héctor Kizuna Eraikis ha hecho una ha tenido una trayectoria y en los años iniciales yo creo que se hizo un gran esfuerzo destinado sobre todo a la acción buscando espacios e instrumentos para promover la experimentación y a partir de ahí quizás vino más una etapa de academización de teorización sobre la gobernanza colaborativa etcétera y el propio modelo también ha tenido su trayectoria y su evolución porque entendemos que se trata de un proceso emergente en el que hemos intentado en cada momento desarrollar una determinada narrativa con un esquema comunicativo más sencillo para aclararnos también para ayudarnos a nosotros mismos a aclararnos aclarar conceptos a situar cada cosa en su contexto pero en el fondo de Tolkizuna Eraikis bueno pues es una arquitectura o artefacto de los diferentes ecosistemas y la forma de organizarlo en nuestra visión era en torno a diferentes espacios pues en Gipuzcoa Taldea por ejemplo donde se reflexiona se reflexiona y también se hacen acciones después está Gipuzcoa Lab como centro de experimentación los otros centros de referencia todo esto por supuesto no va a desaparecer lo que sí entendemos es que de cara al futuro de una manera más consciente es necesario funcionar como sistema para que se incrementen los vínculos entre los diferentes proyectos que promovemos de manera que desde las diferentes unidades desarrollen pues diferentes estrategias proyectos etcétera que estén vinculados y que estén alineados también es decir hemos llegado a una fase en la que como se ha dicho aquí antes tenemos que tener una visión un enfoque de sistema articulado quizás inicialmente era más hacer cosas poner en marcha iniciativas y ahora quizás hemos llegado a una etapa en la que lo que decimos es que es necesario tener una visión un enfoque sistémico para poder hacer frente a retos alineando las diferentes unidades que se han creado dentro de Torquizuna Eraikis esto parece obvio pero bueno en mi exposición también ya lo he dicho al fin y al cabo es una arquitectura descentralizada es decir hay una serie de directrices o de metodologías que se plantean pero con un sistema con un ecosistema formado por diferentes unidades y que estábamos viendo que era necesario promover una mayor alineación de todas estas unidades y todos estos proyectos y para ello sobre todo nos hemos valido de el plan estratégico aprobado por la diputación el plan estratégico 24-27 en el que se han recogido 19 objetivos estratégicos que prácticamente son retos y lo que tiene que hacer es Torquizuna Eraikis es destinar sus esfuerzos a la consecución de esos retos entonces hablamos ahora de que vamos a hacer un cambio de rumbo sobre todo porque en los últimos años hemos aumentado la conciencia de la necesidad de funcionar como sistema y que necesitamos un portafolio de proyectos que estén interrelacionados y que estén alineados todos ellos en base a estos retos es decir no nos centramos tanto en el tema de espacios aunque seguimos ahí como que busco a tal día que busco a la etcétera sino más bien lo que hacen es una serie de aportaciones para obtener un reto para hacer frente a un reto es un poco por ahí ese cambio de rumbo que se plantea bueno respondiendo también esto es en base a este propio este propio laboratorio es interesante para poder responder a esta experiencia de gobernanza colaborativa yo le preguntaría a Sergio en el comienzo de tu intervención has hablado exactamente de los grandes retos que tenemos directamente como sociedad que son retos globales pero yo creo que vosotros más que el foco no lo ponéis tanto en los retos y en la solución de esos retos sino en los procesos de gobernanza que se exigen para poder directamente responder a esos retos entonces me gustaría que me hablaras un poquito de eso eta Eider argi da gozuri egin beharreko Eider Eider está claro cuál es la pregunta que te voy a dar sabes lo que es trabajar en el ámbito privado y social ahora trabajas en el ayuntamiento y qué diferencia hay entre ambas áreas para poner en marcha proyectos de colaboración y de experimentación Sergio lo que voy a decir Seba si quieres puntualizar luego lo dices es que está en proceso de revisión por eso no quiero decir nada que no sea preciso digamos los últimos tres años más o menos lo que hemos intentado sobre todo con el proyecto Udale Torquizuna Herakis que tenía el objetivo que he mencionado de crear una comunidad de aprendizaje ayuntamientos diputación para intercambiar buenas prácticas e introducir paulatinamente mecanismos de gobernanza colaborativa esos 20 que hemos dicho se centraba en el cómo antes he dicho que gobernar exige saber sobre quién se gobierna o con quién se gobierna en qué ámbitos y cómo entonces el foco ha estado en el cómo pero por el compromiso con los temas ¿por qué? porque precisamente si el aprendizaje es central para responder ante retos nuevos tiene que haber algún esfuerzo para ayudar a los ayuntamientos en este caso a orientar su funcionamiento hacia el aprendizaje y si lo lográbamos cualquier reto se iba resolviendo paulatinamente ese es como el supuesto del que partimos yo creo que la experiencia ha sido bastante exitosa pero hemos visto que hay algunos límites entonces uno de los de los límites hemos visto cuando hablo de Emos con el equipo de la diputación Globerna digamos entre todos que desconectar el cómo del qué o sea desconectar la metodología con los temas a gobernar o a gestionar pues quizá no es lo todo acertado sino que se pueden coger los temas y al mismo tiempo tratar de responderlos introduciendo los elementos de la metodología yo creo que lo que ha dicho Olatz del trabajo por misiones etcétera también tiene la misma filosofía digamos el cambio climático muy grande porque no cogemos la transición ecológica justa en un municipio entonces si logras abordar bien la transición ecológica justa que será un tema un tema vas a tener que introducir elementos de deliberación ¿por qué? porque hay muchos grupos vas a tener que introducir elementos de aprendizaje y además si logras resolver eso estás incidiendo al mismo tiempo sobre la transformación del modelo económico que tiene que transformarse las cuestiones ecológicas el cambio climático el cultivo de más capacidades en la ciudadanía para la democracia entonces estás abordando una cuestión pero estás creando capacidades de gestión colectiva entonces ahora el siguiente ciclo de Udare Torkis Unaraikis o lo que sea como se le llame lo que pretende es tomar los retos estratégicos que la diputación había identificado y que no son nuevos tiene que ver con lo que con lo que yo estaba diciendo porque ya todo el mundo es consciente de los retos que tenemos y tratar de ver cuál es la definición de los ayuntamientos de esos retos y tomar algunos que son comunes y entonces tratar de crear un sistema de trabajo colaborativo entre ayuntamientos y diputación para definir políticas públicas para eso pero la manera de hacerlo introduciendo los mecanismos el aprendizaje la creación de capacidad el liderazgo pero sí poniendo el foco sobre esos retos entonces de esa manera a ver si se puede resolver esa tensión al final pues como es algo que no se sabe cómo hacer se aprende en la práctica de ello es que enriquezco gracias bueno yo solamente llevo un año en el ayuntamiento pero bueno sí que veo diferencias evidentes y para mí quizás la más grande es bueno la la libertad de de actuar en el en el ámbito privado el pilotaje es bastante sencillo de realizar cuando haces un un área tienes un área pequeña un ámbito pequeño no me sale ahora el término el impacto que tiene no es bueno si te sale bien perfecto pero si te sale mal bueno pues el impacto tampoco va a ser igual en el ámbito en el sector público no solamente cuestión de liderazgo como ha dicho la es necesario y estoy de acuerdo con el liderazgo político pero también está la disponibilidad de la sociedad aquí en Guipuzcoa pues la sociedad está muy dispuesta a esta gobernanza colaborativa pero no no es así en todos lugares entonces en el sector público hay una serie de inversiones de recursos y demás que la sociedad no siempre está dispuesta a aceptar ¿no? pues porque quizás tiene otras prioridades y no siempre estamos dispuestos a mirar a proyectos de cara a un largo plazo para invertir en lugar de invertir en una cosa más inmediata en toda esta libertad de pilotar ¿no? en el sector privado y luego también la así era la palabra de la muestra la que decía antes ¿no? cuanto mayor es la muestra bueno yo al menos así lo entiendo es más difícil hacer una medición del impacto social porque quizás el impacto directo se puede medir pero el indirecto no es tan fácil de medir y esto bueno pues también conlleva dificultades sobre todo a la administración y luego está el tema del tiempo antes bueno pues cuando trabajaba en la fundación y en el sector terciero pues para poner un piloto y para poner en marcha un proceso bueno pues te ponías fácilmente en un año trabajando la metodología unos meses en fin y al cabo de dos años pues podrías tener quizás un ciclo más o menos completo claro en el sector público los tiempos son mucho más largos ¿no? aquí hemos visto ¿no? en el caso de la Diputación y pues cual ese cronograma como han pasado solamente cuatro años hasta institucionalizar el proyecto ¿no? y esto tiene que entenderse bien por parte de la sociedad que es una inversión a largo plazo y para ello es necesario un importante nivel de acuerdo social cuando las decisiones de otro ente y demás pues es más fácil y en este caso no porque es una responsabilidad de todos bueno yo pondría un quinto otro quinto elemento importante que es insistir insistir en el trabajo bueno son ya casi las seis y media las seis y media no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta Miquel bueno de parte de ustedes no sé podríamos haber un último ronda para mencionar algo simplemente pues dar las gracias bueno yo creo que son ellos quienes merecen nuestro agradecimiento un aplauso a los tres a los tres de parte de ustedes